¿Qué tal amigos de San Juan TV y de María Visión? Es un gusto nuevamente poderles saludar, sobre todo al iniciar este nuevo año. Y estamos aquí desde la Capilla del Santo Niño de Mesquití. Y queremos iniciar precisamente este año también encomendándonos al amparo de nuestro Señor en esta bendita imagen del Santo Niño. Al iniciar este año, que sería también nuestro tercero como San Juan TV, queremos agradecerle a Dios por todos los dones y todos los beneficios que a lo largo de estos tres años nos ha concedido. Y que mejor manera que también pedirle que sea Él el que nos ilumine para que el proyecto siga avanzando siempre para bien de todos nosotros y ante todo para gloria de Dios. Durante este año tendremos también como eje que va a guiar nuestras reflexiones los valores que giran en torno al comportamiento moral cristiano. Y para ello queremos reflexionar en las virtudes que ayudan a todo cristiano a llevar una vida como buen hijo de Dios, como buen ciudadano, como buen miembro de la familia. Como decíamos antes, servir a Dios, servir a la patria y servir a nuestros hermanos. Estaremos reflexionando entonces en valores como la generosidad, la castidad, la diligencia, valores estos que nos ayudan a contrarrestar vicios o pecados, como son los pecados capitales. Queremos agradecer a Dios también que nos ha permitido trabajar junto con ustedes durante tres años y agradecerles a ustedes pues su confianza y su compañía. Hoy hablemos pues de la moralidad. La moralidad es un conjunto de normas, de costumbres de un pueblo que lo hacen diferente de todos los demás. Y cuando hablemos de la moralidad, hablaremos nosotros de la moralidad o la moral cristiana, que nos indica el conjunto de normas y valores que nos ayudan a llevar una vida cristiana en todo su forma. Y para ello no tenemos que olvidar que un valor que no se vive, es decir, un valor que se reflexiona sin llevarlo a la práctica concreta, pues es un valor que queda solamente en la teoría. Por eso queremos invitarles a que estos valores los reflexionemos, los meditemos, pero ante todo los llevemos a la práctica en la vida cotidiana, en el trabajo, en el estudio, en cualquier lugar en donde nos encontremos y bajo cualquier circunstancia. De otra manera, los valores o la vida moral será una disociación entre aquello que decimos o pensamos y aquello en lo que realmente actuamos en nuestra vida cotidiana. Queremos entonces que nosotros nos hagamos conscientes de que los valores solamente pueden hacer que una comunidad, que una sociedad avance y se fortalezca si son llevados a la práctica. Y como ya lo sabemos por la historia, toda comunidad o toda sociedad que olvida sus valores se condena precisamente a la desaparición, porque no hay nada que lo une, porque no hay nada que lo sostiene, porque no hay nada que le mantiene o que le da rumbo. Los valores cristianos son los que le ayudan a una persona a vivir determinadas circunstancias y en determinados momentos para tomar las mejores decisiones que le ayuden a ser verdaderamente cristianos. Estos valores entonces serán los que nos guíen en este año. La vida moral de todo cristiano es algo que se debe llevar a la práctica.